¡Suscríbete al canal! Ahorita investigarla. Necesitaba yo un poco de maderita. Creo que con esto ya es suficiente. Creo. Vale. Vámonos para allá. ¿Qué crees encontrar en esta isla? Chicos, ya averiguamos que está muy buggeado este mapa, ¿ok? No este... No funciona muy bien que digamos. Sí, encontramos varias fallas. Pero bueno, es lo que hay y es lo que vamos a seguir. A ver, no me voy a disparar por aquí un arquero. Ya le disparé y yo lo tiré porque estaba apuntándote. ¿Con qué apuntándome? Sí, Néstor. Te quería matar. ¿Con qué matar, eh? Sí. Ah, que aquí aparecen creepers. Te dije. A ver, mi teclado se cambió a inglés. Con razón no estoy corriendo. Ahí está. Eh, necesito un poquito más de madera para tapar estas partes. No me quiero caer. Ah, no tengo. Vale, voy a hacer crecer un árbol. No me la quiero jugar tanto. Ok. Tenemos ahí un montón de polvo de hueso para que crezcan todas las cositas. Tenemos muchísimo. Muchísimo. Hola creepers. No, no hay ninguno. ¿No han nacido? No. Y aparte hay dos spawns. O sea, no es que haya uno y así bajita la cosa. Sí, 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 sí. Oye, pues deberías de ir a que spawneé uno, eh. Ah, bueno. Para que veas... ¿No muero? Tu culpa. Para que veas... Nomás no te caigas. Para que veas de qué tienen cabeza. A ver qué van a dar ellos. Ah, bueno. A ver si esto no está bullado. Voy a caer aquí mis cosas. ¿What, what, what, what? Uy, es que abajo hay un... Oh, hay un cofre aquí abajo. ¿En serio? A ver, yo quiero... Estoy rompiendo esto. Necesito ver para... Para que lo vean los... ¿Tú dejaste ese cofre lleno de cosas? Sí. Por si moría, porque me mandaste sola aquí con los creepers. Ya me lo iba a volar. A ver, ¿no hay nada abajo? Lo abré sin saber. Oye, no. Estaba vacío el cofre. ¿Vacío? Yo estoy viendo ahí adentro algo. Mira, ya salió. Ah, esto era lo que tenemos que encontrar. Lo encontramos. ¿En serio? ¿Solo esto tenemos que encontrar? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenemos que ir al portal? No. ¿Qué? ¿No ves la misión que dice? Tenemos que prender el portal, ¿no? No. Dice... Entonces... La misión que obtengamos la estrella del net... ¡Ah, la estrella! No te digo que no estás leyendo. No leí lo último. No. Leí que tuviéramos el nether, o sea, ir al nether. Ahora no. No, 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 no. ¿Y cómo vamos a hacer eso sin las cabezas del Wither? Eh... Sí tenemos cabezas. Ay, no, Néstor, ¿en serio? Sí. Y aquí está la tierra esta de almas, entonces lo tenemos que invocar. Exactamente. Me acuerdo, la primera vez que luché contra un Wither estábamos en la serie de... ¿Cómo se llamaba nuestra primera serie? Skyrim. Skyrim. Ajá. Y tú me dices, es que es súper poderoso y que no sé qué, y yo, ay, no sé qué voy a hacer. Ya, sí. Y tenía un montón de miedo y luego lo matamos. Pues es que... Somos pros HD. Ah, sí, obvio. Se puso esto ya. Oye, hay otra isla allá, salieron dos. What? Allá está para las cabezas. What? Lul. ¿Ya viste? Sí. ¿Y esa a qué hora salió? ¿Quién sabe? Madre mía. Igual esta salió antes que esta. No, 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 no estaba. No, no estaba. A lo mejor ahorita que se creó lo de la esa del Nether. Posibles, 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 sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, yo quiero tapizar todo esto para que pisen a salir los creepers. Aunque los creepers no tienen nada de cabeza, ¿eh? No. Nada más, no sé para qué están ahí. Pero quién sabe si vaya nada. Para ser más difícil. Ajá. Igual y si dan algo. Pero... Igual y no. Y hay que denle ellos la estrella, ¿no? ¿Te imaginas? No, hombre, sería mucho. Pero estaría bien. Así no nos enfrentamos al Wither. Vamos a matar unos cuantos nada más para ver. Sí, sí, sí. Bueno, pero necesitamos ahorita otra vez un montón de madera. No tenemos nada. Ay, no. Necesitamos otra vez los árboles. Sí, sí, sí. Vale, esto acá. Y... Esto estaría cerrado. Aquí, ahí está. Perfecto, vale. Ahora te toca rellenar todo esto. Ya está al nivel. ¿Qué pasó? Qué chistoso. Pues no tengo nada para rellenar. No sé, ya sé. Por eso dije que toca eso, pero... Ah, pensé que dijiste que te toca. Ah, no, 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 no. Toca. Ah, yo la iba a hacer de tos. Como siempre. Sí. Sí. Chamaca, vas a ver, eh. Vamos a poner... Llegaron aquí los huesos porque tenemos muchísimos. Voy a hacer crecer arbolitos de Navidad. ¿Arbolitos de Navidad? Sí. Ok. Ah, listo. No tenemos un hacha, ¿verdad? Un hacha así pro HD. Yo tengo una de piedra, nada más. Esa funciona. Yo tenía piedra por un lado. Ah, por ahí ya. Piedra, que cinco de piedra. La voy a agarrar para talar todos estos árboles. Ok. Por esta. Ya está más o menos tapado. Faltaría aquí un montón. Arena de almas. A ver, tengo tres. Aquí está la cuarta. Yo tengo cinco. Ah, tienes cinco de arena de almas. Sí. Con esto va... Me falta un bloque aquí. Ah, no, eran estas losas. Vale. Ok. Pues ahí está. Madera aquí no tienes. No, no tienes. Oye, ¿y el balde de agua dónde quedó? Ah, aquí está. Ahí lo acomodé. Ya, ya. Es que vi uno vacío y dije, ¿what? No, ahí lo dejé porque es la única agua. No. ¿O sí? Sí, es la única. Ah, ya estás haciendo puente para allá. ¿Para dónde? Ah, no. No, yo iba a rellenar ahí la casita que dijiste para los creepers. Bueno, yo ya estoy haciendo puente para acá. Ay, Dios mío, qué rudo. Ahí está. Bueno, vete, sigo. Vale. Uy, está tenebroso hongo esto. ¿Habrá algo acá adentro? A ver. No tienes... Eso te iba a decir. Madera para estar rellenando allá atrás. Sí. Eso mero. Estoy cuidando de ti para que veas que soy chida. Vale. Bueno, aquí había una entrada, pero yo quería picar por ahí, ¿sí? Porque eres bien listo. ¿What? Under portal not found. ¿Listo es entre teleport? ¿Está diciendo under portal? Ah, que tengo que poner aquí el este que encontramos. ¿Sí? A ver. Pero no nos vamos a ir ahorita, ¿o sí? No lo sé. Creo que esta es la última misión, entonces. No, no, no. Espérate, espérate. No, 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 no. Todavía no nos vamos a ir. ¿O sí? No, no, no. No lo sé. Espérate. No, no, no. Oh, tengo una obsidiana. Sí, iba bien valiente, así. No, no, no. Todavía no. Todavía no nos vamos. No. Aguanchu. Aguanchule, mena. Ok. Allá arriba, ¿qué hay, eh? Hay un spawn de... ¿Qué son estos? Esqueletos del Wither. Esqueletos y su cabeza. ¿Su cabeza es la de Bedrock? ¿Es de Bedrock? Creo. Sería el último que nos falta. Necesitaríamos más... Unas escaleras. Joder, con el este que se me cambió en Spanish English. A ver. A ver, voy a hacer unas escaleras. Espérame. Necesito mucha madera. Vale, bueno. Ahora las escaleras para subir, ¿ok? No gastes. Vale, vale, vale. Hala, alas, alas. Mientras yo también... O sea, de por sí quiero madera. Ahí está. Ok. Y ahí está. Oye, del otro lado, Jenny, vimos los Creepers. Pero bueno, ahorita que se haga de noche, vamos. Ajá, vamos. Y ya. Oye, entonces esto ya está a punto de caramelo. ¿Eh? Que ya está a punto de terminarse. Sí. Si ya vamos a hacer portal hacia el end, pues bueno. Sí, es de Bedrock esta cosa. ¿Va que sí? Sí. Sí, 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 sí. Vale, perfecto. Solo necesito aquí algo para tapar todo. ¿Todo el qué? Se me acaba de desaparecer. Todo alrededor. Ah, bueno, sí. Para que no me tiren así de rápido. Ahí. Voy a poner aquí para atacarlo. Ya cuando tengamos esa ya tendremos completo el monumento. ¿Vale? Las escaleras. Uy, uy, uy. Aquí no me gusta esto. Las escaleras más inseguras de la vida, ¿verdad? Vale, así ya me gusta un poco más. Ahí estamos bien seguros. Perfecto. El problema es que ahora no tengo tanta madera. Oye, Zully, esto está muy chiquito. Aquí no van a spawnear. No, 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 no. Hay que agrandarlo un poquito más, ¿va? Ya que voy a ir a lo mejor a criar árboles. Que para eso soy buena. A criar árboles. Vale, mira, yo creo que con dos está perfecto. Ay, arbolito. Ay, mira, viste, ya nació uno. Ok. Ya nació otro. Sí, porque... Soy la mejor madre. Vamos a necesitar un montón de madera aquí. Sí. Uy, ya no tengo... ¿Ya me quedé sin madera? Así de fácil y así de rápido. Ya tengo otro aquí. Ya, ya voy. Ya te llevo la carga de madera. Vale, vale, vale. La carga de madera. Perfecto. Vale, pues aquí... Me traigo tu leñadora, tu siembra árboles. Vale. Entonces, esto ya sería cubrirlo. Y listo. Genial. Necesitamos madera. Maderita. Ya voy, ya voy. No puedo ser tan veloz. Estoy viendo aquí todo. A ver, esto me gusta para miniatura, pero Zuli está muy lejos. Espérame, ya voy, ya voy, ya voy. ¿Dónde está? Pues aquí. No me he movido. Olí. Ya voy, ya voy, ya voy. Olí. Ok. Aquí estoy. Olí, ¿me das madera? Ah, miniatura. Sí, vas a tomar miniatura. Miniatura. Ah, sí, mira, sí, 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 sí. Miniatura. Ahí está. ¿Me das miniatura? Digo foto. Digo tú, madera. Está loco este hombre. Voy por más. Vale. Yo de aquí estoy. Yo lo voy a empezar a subir para que empiecen a salir. A ver si no sale ahorita uno y me tumba. Y te ríes. Está bien chistoso. ¿No? ¿Cuál? Vale. Al menos quiero proteger aquí porque ahorita que salgan no quiero que nos tiren. Ya se va a hacer noche. Ahí estoy viendo la lunita. Sí, oye. Vale. Esto. Ahí está. Vale. Esta sería nuestra entrada. Perfecto. Y ahora esto pues lo taparíamos. Pero de momento ya no tengo más madera. Así que de momento se queda así. Vale. Señores. ¿Quieren salir o qué? Ya no hay luz. Ya no hay sol. Ya no hay noche. Digo, ya es noche. Venga. Dale, dale, dale. Salgan, salgan. Voy a poner esto por acá. Listo. Vale. ¿Qué? Tengo un stack. Vale. Esto lo voy a dejar ahí. Esto lo vamos a usar después. No lo quiero perder. Vale. Mientras vas cubriendo, en lo que salen estas cosas. Salgan, señores. Ay, los creepers también te nos quieren ver ahorita que ya está nochecita. Quédate, pues. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Salgan! Que ya es noche. ¿Aquí le cierro o uno más arriba? Uno más arriba. ¡Eh! Sinel se llama. ¿Qué te dio? Me dio carbón, me dio hueso y ya. Uy, qué codos. Señor Sinar, no sea tan codo y deme más cosas. A ver, este está mal. Es uno más arriba. ¿Cuál sería? Ahí. Ahí está. Ahí está. Vale. Hemos usado, o sea, un montonal de madera en todo lo que... ¿Te imaginas que de repente se quema todo? Todo está hecho de madera. Se acaba la serie. Sí, 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 sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hola. ¿Este señor no pega o qué? A ver. Ah, sí, sí que pega. ¡Eh! Uy, ¿qué? Eh. ¡Ah! ¿Tan rápido? Te, 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 tren. Te, 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 tren. Nos vamos a despedir. ¿Qué puedes estar hablando? Buscando. No, pff. Nos vamos a despedir del episodio poniendo la cabeza, chicos, de Bedrock. Que era lo último que faltaba ya. Está listo el monumento, el monumento. Esto de que se me cambia el teclado a inglés es... Es guá. Exactamente, eso es. Muérete tú. Ahí está. Vale, eh... Zully, ¿por qué nunca replantas? ¿Eh? Pues me fui rápido y veloz para allá. Espérate. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vale, Zully. Es hora de ir a poner la cabecita. ¡Papá! Vale, es la última que queda, chicos. Como les digo, ya estamos a puntito de terminar esta serie. ¿Ok? Este... Nos faltaría, eh... Spawner al Wither para tener la estrella. Y luego irnos a Lend. Imagino yo que, pues, para matar al dragón, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Así que vamos a poner esto ya. ¿What? Ah, hay un bloque buggeado, guau. No puede ser que esté buggeado. Generador de criaturas. ¿What? ¡Cerditos! No debió haberlo puesto aquí, ¿verdad? Tengo otro. Vámonos. Ay, Néstity. No se puede ser más sonso. Vamos a ponerlo aquí. ¡Hola, cerdito! Oye, con esto vamos a tener mucha comida. ¿Dónde está? ¡Ah, ya lo vi! Pobrecito, lo matas. Ay, no lo veo. ¿El qué? El cerdo. ¿El cerdo? Ya lo mataste. Ah. Madre mía, Consuli. Está más dormida que yo que sé. O sea, pero... No, es que... Pero si tú lo mataste. No vi que lo matara bien. No, pero si hasta se escuchó y... Tengo aquí su carne. Ah, dame la ensña. Vale, pues... Casi me caigo algo. Sentí que algo me empujó. Ah, yo no fui. Casi me caigo, no manches. Vale, pues eso, chicos. Nos vamos a despedir ya, ¿ok? Quiero ir a ver si los creepers de aquí nos dan algo interesante. Antes de irnos. A ver. Vale, ya spawnearon. Dice... Creeper Guardian, se llama. Hora. Sí, sí, sí. Y creo no explotan. ¡Ah! Ah, no. A ver, que salga uno y a ver si te sigue, que sean... Que te siguen hasta lenta y que ya no salgan. A ver, deja ver que salgan uno. Tengo Trender Pearl. Genial. Salgan creepers. Quiero ver si... Si explotan o no. ¡Ay, tiré mi basura! Ya. La basura está bien tirarla, ¿no? O sea, sí, pero no. Vale. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Ah, sí, sí, que explota! ¡Uy, vaya, que explota! ¿Lo viste? No, ¿verdad? No, ¿qué pasó? Mira, ven, 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 ven. Oye, es que estoy cocinando. Ven, 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 ven. ¿Confías en mí? Sí, ¿verdad? No. ¿Cómo que no? ¿Qué? A ver. Ponte al lado de él. Y no te muevas. No me hizo nada. ¿Ya viste? Y como que se... O sea... Y se suicidan. Y como... Como que se queda así como que bien gordo. Y tarda un mes en explotar. Pero no hace daño. Y si queda bien gordo y le damos un golpe. Mira. Hola. Está bien gordo. Ay, Nistitir, casi te caes. Oye, quiero mejor una miniatura con estos. Aquí explotando. A ver, voltea. Así. Ahorita que venga. Ahí está. Así. ¿Qué? Ese sí me hizo daño. ¿Eh? Ese sí me hizo daño. Ah, entonces hace daño si los tocas. Ah, tú lo tocaste. Sí, lo toqué. ¿Lo lié ese zombie? Sí. Hola gordo. Ah, mira. Así no hace daño. Hola gordo. Pues bueno chicos. Vamos a dejar ya esto por aquí. Ok, espero que les haya gustado el episodio. Les mandamos un saludito a todos. Se le va. Y nos vemos en el próximo episodio en el canal de Zuli. Ah, sí, eso también. Se le va. Se le va. Se le va. No gastaré mis flechas porque con el dragón nos vamos a necesitar. Gordo se espantan. Sí, eso también nos va.